Y vamos a mandar un ragazón perfecto Cada mamita gozando La mujer que te quiero es tan bonita Que la caricia y el rocio cada mañanito La mujer que te quiero me tiene amarrado Más nunca me quejo porque estoy amarrado Óqueme decir La mujer que te quiero es como una rosa La mujer que te quiero no es vanidosa es tan hermosa La mujer que te quiero ay mamaya La mujer que te quiero es maravillosa la quiero de verdad La mujer que quiero es tan bonita La mujer que te 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 quiero es tan bonita